Estas jornadas tienen como objetivo compartir las valoraciones que han realizado los distintos equipos docentes acerca de las innovaciones implementadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las condiciones institucionales que obstaculizaron o facilitaron la realización del proyecto y también la valoración en relación a la prospectiva. Esto es cómo seguimos con las convocatorias de estos proyectos innovadores. En esta jornada se va a trabajar en una primera instancia con una síntesis de las valoraciones desde una devolución institucional, considerando todas las evaluaciones realizadas por los equipos, se va a realizar una síntesis y se va a ofrecer eso como marco general para comenzar las discusiones en esos tres ejes que mencioné anteriormente. Y justamente a nivel general, ¿cuál es la valoración que ustedes pueden realizar de los proyectos que se han estado presentando, de toda la continuidad del trabajo en el marco de los PIMEC? Esta evaluación que se realiza tiene como propósito fundamental analizar la incidencia que tiene la innovación en el mejoramiento del aprendizaje, es decir, cómo la innovación puede estar facilitando la construcción de mejores aprendizajes, ¿no? Aprendizajes más profundos, más integrados, más articulados, más interdisciplinarios y con mayor profundidad. También, ¿cómo puede modificar la innovación las concepciones de enseñanza, básicamente? Además, bueno, en el segundo eje tiene que ver con las condiciones institucionales, aquellas que han favorecido o que han obstaculizado de alguna manera el desarrollo de estos proyectos innovadores. Y en este sentido, en este último sentido, aquellos que han entorpecido o obstaculizado, ver cómo el equipo los pudo resolver. Eso es lo interesante, porque eso mismo forma parte de la innovación. Entendido por innovación, aquella integración superadora entre una continuidad y una ruptura, un quiebre que permite plantear lo nuevo, efectivamente, y ver cómo se construye. O sea, el gran desafío que tienen hoy estos proyectos es hacer que todo el mundo aprenda, ¿está bien? O sea, lo que refiere a una formación inclusiva. Pero que no aprenda de cualquier modo, sino que aprenda de la mejor manera de lo que somos capaces.